Show de goles de la fecha número 4 de la Liga Tucumana, grupos A y B. Arrancamos con el gran triunfo de Alto Verde en el día de ayer sobre San Pablo por 3 a 0 en calidad de visitante. Ganó el equipo de Simoca con los goles de Álvaro Grisuela, Carlos Muro y Samir Casasola. Triunfo entonces del conjunto de Alto Verde sobre el equipo del Mocho Fernández. Ganó Alto Verde 3 a 0. Vamos a repasar los goles del fin de semana y lo que nos dejó esta jornada número 4. Habíamos visto algo ya del empate en el Clásico del Este entre Atlético Concepción y San Juan que igualaron 1 a 1 con los goles de Décima y de Ovejero. Seguimos y nos vamos a Bella Vista donde Central Norte se imponía con este gol de Iván Aro por 1 a 0. Pero van a llegar las conquistas del Gaucho a través de Carlos Cabrera y 2 goles de Abel Olmos para sellar un 3 a 1 y darle la posibilidad a Bella Vista de conseguir el tercer triunfo. En 4 presentaciones quedar segundo de Almirante Brón de Lules que tiene 10. Y Bella Vista segundo con 9 unidades. Ahí estaba el gran gol y el gran momento de Olmos. Primer triunfo de Esportivo Guzmán. Los julianos le ganaron a Unión a Conquija por 2 a 0 con los goles de Cuellar y de Santino Lucena. En el estadio Humberto Riza ganó el último campeón de Unión del Norte con este gol de Gonzalo Aguirre. Derrotó al Cuervo del Este. Derrotó 1 a 0 a Amalia. Por la mínima también el triunfo de Estación Experimental con el gol de Borques sobre San José. Todo por 1 a 0. Clásico tafiseño Juventud y Villamitre. 1 a 1. Nicolás Cazola para la Juve. La igualdad de cabeza de René Urueña para Villamitre. Perdió San Martín. Ganó la Astenia. El glorioso se impuso al Santos por dos tantos contra uno. Lucas Frías el gol para San Martín. Luis Ramos de penal el empate transitorio para la Astenia. Y finalmente Juan Díaz pondrá el triunfo 2 por 1 entonces para el equipo glorioso sobre San Martín. Almirante Brown lo dicho puntero en su grupo. Derrotó en Monteros a Ñuñorco por tres tantos contra dos. Los goles del Marino fueron conseguidos por Juan Ramírez, Andrés Craneviter y Franco Leguizamón. Facundo Cruz y Gonzalo Azat anotaron para el equipo de Monteros. Buena victoria entonces para Almirante Brown de Lules. Por último, nuevo triunfo de Santa Lucía. Esta vez le ganó Atlético Tucumán por dos tantos contra uno. Gonzalo Molina. El 1 a 0. Acá va a llegar el empate de Comán. Lautaro Comán entonces, el hermano de Franco que está ya en la primera en el plantel superior. Y el gol de Rasguido, el gol de la victoria para Santa Lucía. Los goles de la liga en esta fecha 4.